Nadie sabe a ciencia cierta de dónde nació el topoto, o el motor de las bicicletas de barrio, creatividad de la raza de bronce, o presencia alienígena que fue atraída por nuestra civilización. Alienígenas tropicales Eran los noventas en México y sus alrededores. La infancia de barrios desérticos estaba polarizada. Por un lado, los juniors acomodados, y por otro, los de barrios arpeados. Los juniors acomodados eran recompensados por sus padres con lujosos juguetes y artilugios que alimentaban su párvulo espíritu. Sin embargo, los de pata de polvorón, al recibir modestos obsequios, estaban llenos de creatividad para fomentar su entretenimiento. Una creatividad que ni los padres más dedicados conciben dónde fue adquirida. Mientras los fresas tenían motocicletas 4x4, la raza de bronce zarpeada por la obra negra de sus casas, tenía bicicletas usadas, a veces, hasta sin asiento. Sin embargo, un artefacto envidiado por todos los estratos sociales, que sólo la clase marginada conoce su origen, es el motor de bicicleta. Algo que ni los fabricantes de bicicletas más sofisticados han logrado patentar. Los Bryans, o la raza de bronce como son llamados en algunos territorios, son caracterizados por su inmensa creatividad, ya que al no tener nada, de alguna manera inventan juguetes que han sido todo un misterio para la antropología añera. Nadie sabe a ciencia cierta quién fue el inventor de dicho artefacto, que trajo alegrías inmensas a los desposeídos infantes. Estaba elaborada de un recipiente que almacenaba un colorido maná, que llenaba de vitalidad a los rapaces de color llanta. Ni las mentes maestras mercadológicas, ni las industrias bicicleteras más poderosas, lograron patentar este artefacto. Y hasta el momento desconocemos la razón de fondo. Hay quien dice que un avistamiento en el norte de México reforzó la mente de un menor, al que le llegó la luz, cuando adaptó su vieja bicicleta a la herencia que otorgaría a los barrios bajos del planeta. Tanto el topoto o una pequeña trompeta hecha con el cartón de papel de baño, como el motor de bicicleta es algo que solo puede explicarse de una manera. Presencia extraterrestre. En una investigación por parte de la Universidad de Paleontología del Barrio, se encontró esto en una de las cuevas que ocupan algunos posesionarios que realizan rituales con estupefacientes. Lo que nos hace casi confirmar la existencia extraterrestre en este evento trascendental para la humanidad. Hay quien dice que fuimos visitados por extraterrestres de Marte, o muy posiblemente, de algún grupo marginal interplanetario, y que estos le otorgarían a sus antepasados, nuestro presente de barrio drabo, la oportunidad de ser felices de una manera envidiada. La gente pobre de dinero nunca fue pobre de creatividad. Alienígenas Tropicales Históricas ¡Isление de plantas! Gracias por ver el video